Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Les habla Miss Carolina y hoy día jueves 17 de septiembre vamos a trabajar el área de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a conocer el tema del significante y el significado. Así que te invito a que trabajemos juntos en el desarrollo de esta clase. Recuerda que debemos dar gracias a Dios por darnos un día más de vida. Estar agradecidos por todas las bendiciones. También pedirle que tenga mucha misericordia de todos nosotros y que nos ayude a afrontar estos momentos tan difíciles que estamos pasando todos. Chicos, recuerda que estos momentos se están viviendo. Van a determinar más tarde nuestra personalidad también. Pero no debemos perder la fe. Debemos tener mucha fe en que todo eso va a pasar y que pronto nuestras actividades van a retomar como eran antes. y debemos encomendarnos a él siempre todas las ocasiones que podamos. Sí, no lo olvides. Así que vamos a continuar con las recomendaciones siempre para que puedas tener una clase, una excelente clase. ¿Sí? Chicos, ya estés a esas alturas ya debemos tener un lugar en nuestra casita donde trabajamos. Bueno, podemos trabajar en la cama, luego en la cocina. No creo que trabajes en el baño, ¿cierto? Tenemos que tener un lugar para poder trabajar donde nos son útiles escolares y poder tener a disposición todas aquellas cosas que necesitemos. Disfruta la clase. No hay mejor manera de aprender que estar a amanecer con buen ánimo, predispuestos a aprender porque de ello va a depender que tú logres los objetivos que se han planteado durante este año y no tengas ninguna dificultad el siguiente año cuando ya poco a poco se empiecen a retomar las actividades presenciales. Así que debemos aprovechar al máximo. ¿Sí? Observa con mucha atención, haz las preguntas que tú requieras y de esa manera podamos avanzar como se espera. El propósito para la clase del día de hoy es conocer las diferencias en significado. ¿Qué significa? ¿A qué se referirá la profesora? Pues bueno, yo te voy a explicar qué es lo que significa. A ver, vamos a ver aquí una imagen muy bonita. ¿A qué hora es? A ver, ¿qué hora es? Yo te pregunto. Algunos dirán dos y cincuenta, otros dirán diez y diez, ¿correcto? Sí, diez y diez. Recuerda que la manejilla más pequeña es el horario y la más grande se llama minutero que va de cinco en cinco, ¿correcto? Entonces eso de aquí la hora que nos muestra son las diez y nueve, ocho de la mañana. Claro, sí. Vamos a ver, ¿reconoces la imagen? Claro que sí, es mi reloj. ¿Cuál es el nombre del objeto que aprecia la figura? Pues mi reloj. ¿Sí? Si alguien no conociera el objeto mostrado, ¿qué harías para saber lo que es? ¿Cómo le describiríamos, ¿no? De repente a un hijo pequeño o a alguien que de repente nunca hubiese un reloj en su vida, ¿sí? para esto es que tenemos los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos es la combinación del nombre, ya ese es el significante, y del significado que es la idea del que se vive, ¿ok? El significado es la idea, la idea, la que sirve para ver la hora, para medir el tiempo, ¿correcto? Para eso sirve. Entonces, vamos a conocer los elementos de los signos lingüísticos. El significante es la imagen acústica, el sonido que tenemos de una palabra, es decir, el nombre y está representado por una cadena de sonidos determinados. Por ejemplo, cuando te decimos, a ver, deletrea la palabra sonaja, ¿no? S-O-N-A-J-A, ¿sí? Pero, en cada una de estas letras, cada una, la S, la O, la N, la A, la J, la A, es lo que le conocemos como significante, es el sonido, la imagen acústica que tenemos de la palabra. Y luego viene el significado, ¿qué es el significado? El significado es la idea o imagen mental que inmediatamente relacionamos con los sonidos de la palabra. Sonaja, A es un aparatito que usan los niños, juguetito que cuando lo sacudimos son achuchuchuchuchu, eso sonaja, ¿cierto? Que el hablante asocia a cada significado. Entonces, vamos a ver, debemos recordar que reconocer el significante y el significado de una palabra nos ayudará a resolver si no dimos a Antónimos. Para eso, eso fue a fortalecer. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta imagen? Un gatito, un gatito muy bonito que tiene un lazo rojo muy mono, ¿cierto? Vamos a ver entonces, el significante, el significante ¿qué cosa es? Es la imagen acústica, gato, g-a-t-o, la cadena de sonidos y también el conjunto de letras en las cuales escribimos porque acústica es cuando escuchamos el sonido y también el conjunto de imágenes que relacionamos cuando escuchamos la palabra gato. Ahora vamos a ver el significado. ¿Qué cosa es? El gato es un mamífero carnívoro de la familia de los felinos doméstico y uno de los 5 decímetros de largo aproximadamente. Tiene la cabeza redonda, la lengua muy áspera, patas cortas y pelaje a espeso y suave. Ese es el gato, ¿cierto? Entonces, el significado es la idea que transmite el significante. El significante, recuerda tú que es un conjunto de letras que forman la palabra o el conjunto de sonidos, ¿sí? y el significado es lo que representa esta imagen, ¿correcto? Aquí tenemos una melocotón, una manzana, ¿cierto? Es una manzana. Significado, fruta, alimento, significante, manzana, M, A, N, Z, A. Podemos representarlo como imagen o como sonidos en cada una de sus letras. ¿Qué significa? ¿Qué cosa es que es un fruto o un alimento? Luego tenemos un auto, un vehículo, ¿cierto? Un automóvil. Significado, es un medio de transporte, ¿sí? El significante, tanto la imagen como los sonidos que emiten al pronunciar su nombre, ¿cierto? Automóvil. Luego aquí tenemos a una joven, a una mujer específicamente, ¿no? Significado, humano, femenino, significante, mujer, M, U, J, E, R. ¿Correcto? Entonces vamos, yo creo que vamos, vamos entendiendo lo que significa el desarrollo de esta casa. Significado, ¿sí? De esta imagen que tenemos, es el lugar donde se cobijan las personas, lugar con techo, fachadas, cimientos, habitaciones y donde habitan las personas. ¿Qué cosa es? Es una casa. Entonces, es significante, es el conjunto de sonidos y también la imagen que recrea. Yo me puedo imaginar una casa de un piso, me puedo imaginar una casa de color verde, sí, eso para mí es el significante y el significado es lo que esto representa, ¿correcto? Entonces aquí en esta imagen podemos ir consolidando un poquito más acerca de lo que estamos viendo el día de hoy. Hay palabras que tienen el mismo significante pero también las tienen diferentes, ¿no? En significados pueden ser desastre confeccionó un buen saco. La harina de este saco es de primera calidad, en este caso no estamos refiriendo al saco y siempre saco muy buenas notas en los exámenes finales, ¿no? Y también existen diferentes significantes para un mismo significado. Bueno, en este caso el saco tiene diferentes significados pero lo que tenemos que hacer es relacionar el momento, el contexto para poder relacionarlo con el significante indicado, ¿sí? la demencia de Manuel no tiene cura y la locura de Manuel no tiene remedio, ¿no? Entonces aquí hay dos diferentes significados en dos acciones distintas pero nos va a permitir como ya habíamos dicho al inicio de la clase poder determinar rápidamente los antónimos y los sinónimos. Entonces en la guía que vas a recibir ahora vas a colocar el significante y el significado de las imágenes que te voy a mandar como actividad. Bien, eso ha sido el desarrollo de nuestra clase y no olvides que nos encontramos hoy a las 11 de la mañana para nuestro compartir. Cuídate mucho y nos vemos. Chau.